Quiero que esta noche te quedes conmigo Que se descubran tu cuerpo y el mío No dejemos que interrumpa nada Que no haya fantasmas entre tú y yo Y yo también quiero Que esta noche se quede conmigo Que se despierten todos los sentidos En un beso entregarle la vida Que nada reprima esta loca pasión El viento esta noche abrirá una flor Mañana tu piel perfumará el amor Quiero que esta noche te quedes conmigo En tus brazos quedarme rendido Y mañana cuando llegue el día Sentir la alegría de amarte otra vez El viento esta noche abrirá una flor Mañana en tu piel perfumará el amor El amor Quiero que esta noche te quedes conmigo Que se descubran tu cuerpo y el mío No dejemos que interrumpa nada Que no haya fantasmas entre tú y yo Y yo también quiero Que esta noche se quede conmigo En sus brazos quedarme rendido Y mañana cuando llegue el día Sentir la alegría de amarla otra vez Quiero 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 Quiero